Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que en unos días en los que los hijos de Gerard Piqué ocupan el centro del interés dentro del culebrón que viven de forma constante el propio ex futbolista y Shakira, el propietario de Cosmos regresa al primer plano después de la filtración de unas imágenes en las que aparece escondiendo a su pareja Clara Chia Martí y derivando en los rumores más esperados sobre un posible embarazo de la joven de 23 años con la que Gerard lleva algo más de un año de relación en principio a escondidas y ya de manera oficial situamos el lugar de los hechos en el restaurante favorito de Piqué y de Clara Chia, el sushi bar de Turpac en la calle Tenorviñas. Este lugar además queda a escasos dos minutos andando de la actual sede de Cosmos donde ambos trabajan como presidente y como responsable de eventos respectivamente por lo que además se trata de un lugar de sencillo acceso para los enamorados. Sabedor de que Piqué y Clara comen mucho y bien en el sushi bar el gran perseguidor de la pareja, el fotógrafo Jordi Martín. El propio Jordi Martín explica que Piqué apareció en el momento justo para impedir que su novia fuera inmortalizada en una fotografía. El primero es un posible embarazo de la joven, algo que aún parece temprano para que supondría el bombazo del año. Más si cabe que la opción de que ambos pasen por el altar antes de que finalice el 2023. La otra, una operación estética de la que Clara Chia aún estaría recuperándose. Como no hay nada confirmado, que cada uno elija su propia aventura en un nuevo capítulo del Culebrón, de lo que va de curso en la prensa del corazón.